Y hoy nos encontramos en Antica Vila para un evento muy especial, Jaguar Land Rover organiza un test drive con cena maridaje a cargo del sommelier Giovanni Orlotti, también contaremos con la participación del destacado maestro Israel Vázquez Román que hará tres cuadros en vivo. Y bueno, por supuesto vamos a poder realitarnos con los fabulosos carros de la marca Jaguar Land Rover, en especial con el F-Type 2014, el nuevo deportivo de Jaguar. Bueno, hoy tenemos un evento muy lindo aquí en Antica Vila, muy especial, todo el mundo está muy feliz. Barty, ¿cómo te sientes tú hoy en este evento? Muy feliz, obviamente, porque siempre cuando logramos invitar a amigos en su casa, obviamente es un placer, entonces lo disfruto y me gusta que la gente se sienta bien y lo disfrute. ¿Qué te parece Israel Vázquez, su trabajo? Ay, es increíble, va perfectamente con el estilo de Antica Vila porque hay esta presencia del moderno, del abstracto que me encanta. Y cuéntame, también ya probamos los vinos que trajo Giovanni Orlotti, nuestro sommelier, delicioso. Sí, ya, ya, tengo que dejarlo un poco porque ya la cabeza. Es una cena de verdad espectacular. Sí, efectivamente también esta noche el chef se ha superado para poder darle el placer de degustar platillos especiales. Los coches, ¿viste el nuevo F-Type? Tu marido estaba fascinado. A verle dije, cambiamos mi 500 Gucci para el nuevo Jaguar. Cuéntame, ¿ya te vi feliz en el F-Type? Sí, no, probé el carro y estoy diciendo a mi mujer si me lo regala, ¿no? Y hoy dice, dije exactamente al revés, que tú me tenías que regalar uno. Entonces compramos dos, porque yo lo regalaré a ella y ella lo regala a mí. ¿Cómo lo estás pasando? Cuéntame, aquí la subsecretaria de Turismo de Morelos. Muy bien, muy feliz de ver a tantas personas, de que esté regresando la gente, de disfrutar un buen clima, de que las lluvias ya estén parando y que esperemos que, pues, Barty y Luchano tengan muchísimos eventos muy exitosos aquí y que sea para el bien de todo Morelos también. Esa es la idea, ¿no? Hacer ese tipo de eventos. Pues, muchas gracias. Gracias a ustedes. De tu sorriso, de tu amabilidad, de tu joya de vivir. Muchas gracias. ¡Brava, Denisse! Aquí estamos muy bien acompañados por el sommelier Giovanni Orlotti, que esta noche se va a lucir. Gracias, gracias, Denisse, por la invitación. Cuéntame un poco, ¿qué vas a hacer? Vamos a hacer, es una cena maridaje que preparamos con tres platillos, tres tiempos, tres vinos, dos vinos sicilianos y un vino de postre que es un Sergio, Sergio Mionetto. Arrancamos con dos vinos Cusumano, un Alcamo, un vino blanco muy, muy, muy particular, un Nero Dávola, un vino muy, una uva emblemática en Sicilia. Y bueno, ¿qué les puedo decir del vino? El vino estaba fabuloso, ¿verdad? Vean el color de este vino, es siempre un blanco, amarillo, pajizo. Y terminamos con un Prosecco, un Sergio Mionetto, es un vino de autor, algo interesante. Delicioso todo, delicioso. El Prosecco me fascina. Entonces espero que me den siquiera dos copas. ¡Ay, claro! Háblanos de las marcas más conocidas que traes a México. Nosotros traemos marcas como Dragani, como Pio Cesare, Feudi. Y hace dos años ya traemos la marca Orlotti. Nosotros, nuestro apellido es Orlotti, estamos importando ya aceite, estamos haciendo vinagre balsámico, estamos haciendo jitomate. De lo que nosotros pensamos que es Italia, para México. Entonces es la marca Orlotti, que digamos, estamos muy contentos de eso. Tenemos dos años ya con esto. Felices de tenerte. Gracias, Giovanni. ¿Cómo lo están pasando? ¿Qué les parece este evento? Muy, muy agradable, muy amable todo mundo. Los agentes son increíbles y los coches están divinos. Muy bonitos también los coches, el ambiente muy agradable, el lugar muy lindo. Todo muy bien. Mi padre, mi padre es pintor también. Y el de mi abuelo. Es tu bisabuelo, porque él fue Clemente Orozco. Bueno, bueno, bueno. A un X, no un roble, una persona muy fuerte. Pero eso no se dice. Claro, lo que se dice, lo que se hereda no se roba, ¿o no? Claro. Aunque no te quedaron muchos genes. Bueno, pues aquí tenemos al doctor Fernando Marín y a su esposa Claudia, muy guapa. ¿Cómo lo han pasado? Muy a gusto, Denise. Es un placer estar contigo aquí en esta invitación que lo hiciste. Muy agradable y muy a gusto. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Todo muy bonito, muy agradable. Los carros de lujo, muy, muy bonitos. Estamos con Jonathan García Lourdes. ¿Qué te ha parecido este evento? Pues muy padre, Denise. Está muy interesante que, pues, en Cuernavaca se hagan este tipo de cosas. O sea, que presenten los automóviles, la innovación, la tecnología, todo lo que trae Jaguar, Land Rover. Y además, conjuntar los autos con una cena, con el arte, con esos eventos, pues, valen mucho la pena. Y hay que asistir a ellos cuando nos inviten y los hagan aquí en Cuernavaca. Ya sabes que siempre estás invitado. Pues, muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias, Denise. Lo que pasa es que hace mucho tiempo inició este show con un concepto que se llama Arte Divino. Me complace pintar todo esto. Mucha gente me dice, oye, pero ¿cómo es que tú puedes hacer enfrente de todos el pintar y todo? A ver qué dice Luciano. Cuando es algo muy reservado. A ver, ven, Luciano. No, ya, va. Mostrale, mostrate con el, con el que está ahí. Como te gusta, dame. Nuevamente le quiero agradecer a Antica Vila. Y a ustedes, y tú, Denise, tú, que has sido una promotora de mi trabajo. Y una súper, súper, súper amiga. De verdad, muchas gracias. Tu trabajo es excelente y por eso estoy aquí también. Yo también te quiero. Y aquí nos encontramos con Edgardo Ocampo, director de Jaguar. ¿Cómo estás? Hola, Denise. ¿Cómo están todos, amigos? Mucho gusto saludarles. Bueno, este ha sido un evento maravilloso. Sí, sensacional. Fíjate que un gran ambiente, muy agradable. La gente lo disfrutó mucho. Platicamos de temas muy variados. Un buen vino, de una muy buena obra pictórica. Disfrutamos de los vehículos y de la hospitalidad de nuestros amigos de Antica Vila y una gran cena. La gente además se fue muy contenta, encantada con los vehículos de todas las edades. La gente estaba maravillada, sobre todo con el F-Type. Sí, ese F-Type es sensacional. La gente lo ve y se enamora. Claro, siempre los vehículos deportivos han llamado la atención. Pero este, en especial, cuando lo manejas, cuando lo ves, realmente te transporta, ¿no? Desde sus luces, parecen los ojos de un jaguar, sus calaveras. Todo su diseño es impresionante, ¿no? Y su desempeño es sensacional. Mira, ahorita estamos con los últimos modelos 2013. Y hemos hecho para todos nuestros amigos grandes descuentos. Entonces, por ejemplo, tenemos la LR2, que su manejo es maravilloso. Y empieza desde los $42,000 en su precio de venta, ¿no? La Evoque, que es el vehículo más vendido que ha tenido la marca. Que desde su lanzamiento en 2011 ha roto todos los récords de ventas. Tiene más de 130 premios a nivel mundial. Pues la podemos conseguir desde los $45,000 ahorita, ¿no? Y así te puedo mencionar la LR4, que tiene un descuento de $8,000 dólares. Y, pues, no se diga de jaguar. Jaguar también tenemos descuentos increíbles. Desde $55,900 dólares podemos encontrar ahorita un jaguar. Y tenemos descuentos hasta de $14,000 dólares para nuestros vehículos como el XJ. Entonces, aprovechen, amigos. Aquí está el teléfono. Llámenos, visítenos. Y regálense un jaguar o una Land Rover este año. Exactamente. Tienen que regalarse. Acuérdense que el dinero no sirve de nada tenerlo ahí guardado bajo el colchón. Digo, hay que ser los muertos más ricos del panteón. Exactamente. Hay que disfrutar la vida. Así es. Y esto es parte de, pues, nos lo merecemos. Así que, esa es la mentalidad que tenemos que tener. Pues, muchísimas gracias. Maravilloso todos los vehículos. Muchas gracias, Enid. Gracias, amigos. Y, como siempre, un gusto saludarlos. Y estar presente en los mejores eventos. Y, Mazarik, a sus órdenes. Gracias. Y, bueno, yo aquí ya tengo mi regalo de Navidad de este 2013. Como pueden ver, este F-Type fabuloso me lo llevo para mi casa. Yo los veo en un próximo programa. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Adiós. It roars. Jaguar.